Bien, ha sido un grano largo, un grano con muchas decisiones, he tenido muchas puertas abiertas, sinceramente, y bueno, la verdad es que eso es un reto nuevo, un reto con ilusionantes, y todo puede ser, y el equipo es una ciudad que ama y vive el cesto, pero la verdad es que con ganas, con ilusión, e intenta pasar lo mejor de aquí. Bueno, aparte de veteranía, que muchas veces hace falta, es una ilusión como un chaval joven, y porque el aventador pida, yo creo que todos me conocéis, todos sabéis que soy un poco más defensivo que ofensivo, pero bueno, intento mezclarme en todos los sentidos, darle mi energía, pues son 5 minutos, son 10, lo que sea, pues dar 100% de mi, dar pues esa ilusión de que la gente se ha puesto por mi, y disfrutar, pero más importante también.